El alumbrado público ha pasado de ser solo una iluminación vial para convertirse en un componente altamente necesario y solicitado por los ciudadanos en relación a la seguridad pública, la productividad nocturna, el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida que la misma genera. Inauguramos oficialmente esta obra de iluminación LED en calle Santa Fe, una obra maravillosa que transforma la circulación de este importante corredor vial. Bueno, yo como frentista y como vecina de esta arteria, de esta calle, estoy profundamente agradecida, feliz. Es un proyecto, como decía antes Eduardo, que hace mucho que venimos tramitando y bueno, se pudo lograr y bueno, acá están los resultados. Gracias al municipio por acompañar y por hacer las obras y gracias al compromiso que tuvimos y que tienen todos los frentistas para que estas obras se puedan realizar. Y esta es la única manera que sabemos nosotros, los pueblos y las ciudades pueden avanzar mejorando de esa forma la calidad de vida de sus ciudadanos, de sus habitantes, en una acción conjunta entre la comunidad y el municipio. Para eso hace falta el gobierno comunal, para eso hace falta el gobierno municipal, para que se lleve adelante una acción conjunta, decía, entre todos. Nadie crece y nadie se desarrolla solo, nos desarrollamos como ciudad, nos desarrollamos como región, como provincia y como Argentina. Creemos en un Estado presente, un Estado que esté de la mano del que más lo necesita. Por eso, además de construir 14 obras públicas de iluminación en sectores del centro de la ciudad, a través del plan Incluir, vamos a incorporar 265 columnas de iluminación LED en los 5 barrios más vulnerables de la ciudad. Creemos en el equilibrio y creemos que el Estado tiene que estar presente en ese lugar.